Último Power Ranking del año, cierre de los top 10 semanales que hacemos porque vamos a sumar todos los puntajes de los argentinos y ver cómo quedó el top 15 del año, los 15 mejores jugadores del Power Ranking de este canal La sección de Power Ranking trataba de repasar quiénes eran los top 10 de futbolistas argentinos en Europa siempre teniendo en cuenta jugadores que eran tenidos en cuenta o que son tenidos en cuenta por el cuerpo técnico de Scaloni por lo cual hay bastantes, de hecho por los Power Ranking pasaron 39 futbolistas diferentes jugadores que la rompieron aunque sea en un fin de semana desde octubre hasta hoy hicimos 15 Power Ranking, el año que viene estará mucho más cargado y la prueba será mucho mayor fueron 3 arqueros que la rompieron algún fin de semana para entrar 10 defensores totales, mediocampistas fueron 13 y delanteros 13 para que vean que no era siempre el que hacía un gol, el que tenía una asistencia, el que la rompía a nivel ofensivo al que destacábamos, no somos el balón de oro acá valoramos a un arquero, un defensor, un mediocampista, un delantero por igual así que vamos a comenzar, antes de comenzar claro lo más importante que les quiero pedir es que si suman su like es la manera fundamental porque el algoritmo de YouTube funciona así si vos metes un like, a más cantidad de likes YouTube te premia si esos likes llegan a principio del video o sea, apenas subís el video es lo más importante si tenés mil visitas en los primeros 20 minutos el video se multiplica en cantidad de muestras a la gente sé que muchos de ustedes se meten a los videos apenas llega la notificación por eso, si le das un like me ayudas mucho a que este canal siga creciendo y se lo muestre a mucha más gente así que gracias y también te invito claro a ser parte de la membresía que tendremos video exclusivo esta misma semana en el número 15 aparece Nico Domínguez, el mediocampista de Nottingham Forest que tuvo un gran rendimiento en su llegada a la Premier League la verdad es que mostró sus condiciones que ya tenía en su paso por la liga italiana y claro, esa personalidad, ese liderazgo, esa manera de llevar, de conducir los hilos de la mitad de la cancha desde un punto de vista defensivo, de kit, intercepción pero también con muy buen trato de pelota lo llevó a ser parte del top 15 Nico Domínguez hizo 16 puntos en 3 fechas diferentes en el número 14 está Leandro Paredes que hizo 18 puntos en 5 fechas, cada vez mejor en el equipo de Mourinho la Roma le dio la bienvenida él está teniendo más continuidad que sus pasos anteriores en Juventus y en PSG está muy contento de la mano de Dybala, de la mano de Mourinho confía mucho en él, es titular así que nos alegra su evolución durante este año el número 13 estará compartido por dos futbolistas que sacaron el mismo puntaje en la misma cantidad de fechas porque tanto Guido Rodríguez como Petzela ambos jugadores de Betis ambos futbolistas en enorme rendimiento durante este semestre sacaron 19 puntos en 4 fechas diferentes la verdad es que el nivel de ambos es clave para darle equilibrio y defensa solidez a un equipo de español que los tiene como de los más queridos la verdad que Guido se va ovacionado cada 2 por 3 y Petzela es capitán en el número 12 aparece Jeremías Ledes marquero que ha estado en el pasado de la selección argentina alguien que la rompió bastante en Cádiz en diferentes fechas con muy buenas atajadas pero siempre en grandes cantidades eso le llevó a tener 21 puntos en 4 jornadas diferentes y en el puesto número 11 si, en el puesto número 11 está Lionel Messi si, Lionel Messi queda fuera del top 10 de los power rankings también debido a la falta de actividad pero apenas 3 jornadas le alcanzaron para sumar 22 puntos te quiero invitar por supuesto a ser parte de la mejor casa de apuestas que es OneXBet siempre de forma responsable es una casa de apuestas confiable con cuotas altas pagos garantizados soporte operativo gran cantidad de métodos de pago y una amplia gama de eventos deportivos para apostar repito siempre de manera responsable te dejo el código promocional el enlace en mi descripción y continuamos con el contenido recordemos siempre evaluamos del 1 al 10 o sea del número 1 del fin de semana al número 10 del fin de semana el número 10 obtiene un punto el número 1 obtiene 10 o sea es como que hicimos un cambio entonces el primero suma 10 puntos el segundo 9 el tercero 8 y así sucesivamente de esa manera el ranking queda así y ahora empezamos con el top 10 los 10 mejores jugadores argentinos del año es medio trampita claro porque sabemos es del segundo semestre pero bueno vamos a venderlo así el puesto número 10 es de Ángel Di María el jugador de Benfica campeón del mundo con la selección albiceleste está entre los 10 mejores argentinos del semestre con 27 puntos en 8 fechas diferentes acá lo que vamos a empezar a notar es que son jugadores con muchísima más actividad regularidad constancia en sus buenos rendimientos hasta ahora el top 15 capaz con 2 o 3 jornadas buenas te alcanzaba para meterte pero en este caso son jugadores que estuvieron rompiéndola durante varias semanas consecutivas tanto en liga como en copas europeas en este caso Ángel Di María tuvo un gran rendimiento en Benfica es el líder a nivel ofensivo es el que maneja la batuta a la hora de crear pases de gol para remates de sus compañeros y Di María está en el puesto número 10 el puesto número 9 me apena porque es Enzo Fernández y me hubiese gustado verlo más arriba de hecho pronto haré unos premios del canal en donde voy a elegir la sorpresa el juvenil del año el mejor jugador y estoy para poner a Enzo en la decepción del año porque esperaba mucho más de su rendimiento está bien no es culpa de él no es culpa principalmente del futbolista sino de el entorno en el que está rindiendo pero lamentablemente esperábamos mucho más de Enzo en su temporada post ser campeón del mundo está en el puesto número 9 en 7 fechas sacó 42 puntos no es el mejor mediocampista argentino pero sus destellos de calidad le sirvieron para estar acá algo que sucedió mucho durante el semestre es que a veces no podíamos dejar afuera a Enzo por 1 o 2 toques de calidad durante los partidos que le servían al equipo como para sacar ventajas cierto resultado positivo me parece que va por ahí el puesto número 8 es de Alexis que sacó la misma cantidad que a Enzo 42 puntos pero en 6 fechas o sea en menos fechas le alcanzó como para sacar esa cantidad de puntaje el jugador de Liverpool está actualmente lesionado volverá tras el año nuevo así que Klopp lo volverá a tener es uno de los mimados del técnico de Liverpool es uno de los futbolistas más importantes de esta renovación del equipo tras las múltiples salidas de los últimos tiempos se asentó muy bien tras su salida de Brighton en el equipo de Liverpool así que nos alegra mucho podría haber estado más constante podría haber mejorado más a nivel defensivo pero creo que estuvo muy expuesto sin un mediocentro que lo acompañe en el puesto número 7 aparece la gran sorpresa de la temporada y es Matías Soulet 43 puntos en 10 fechas le alcanzaron para meterse entre los 7 mejores argentinos del power ranking anual porque está Matías Soulet porque tras su salida de la Juventus que los cedió a Frosinone un equipo que contrató una multitud de jóvenes él se erigió como la gran estrella de este equipo menor de Italia al punto de que está en el top de los grandes rendimientos asistidores pasadores de gol también goleadores porque ha tenido sus goles en Frosinone de la temporada italiana está siendo una de las grandes estrellas lo están buscando lo están siguiendo desde la Premier así que atentos a un potencial cambio es una de las joyas argentinas en mejor rendimiento más que Garnaccio más que Nico Paz más que Luca Romero más que el que sea Mati Soulet es el más constante y más asentado no me sorprendería que esté presente importante en alguna de las próximas convocatorias de Escaloni sino en todas porque el nivel es muy bueno en el número 6 aparece Paulo Dybala con 43 puntos en 6 fechas 6 fechas le alcanzaron para meterse al futbolista de la Roma que tuvo grandes rendimientos goleadores y asistidores el otro día lo dijo Mourinho somos un equipo con él somos otro equipo sin él debemos adaptarnos ante su falta ha tenido sus lesiones sus ausencias pero así y todo Paulo termina siendo una de las grandes joyas justamente su apodo de la temporada italiana con un gran rendimiento para que la Roma aspire a cosas importantes y entramos al top 5 en el número 5 aparece Dibu Martínez el mejor arquero argentino del año por supuesto el EPSHA GIN hizo 52 puntos en 8 fechas diferentes fue figura en Aston Villa en múltiples ocasiones eso le permite a su equipo inglés estar en la competencia por el liderato de la Premier algo impensado hace un año pero además le aporta solidez y personalidad a esa defensa que tanto lo necesita una de las más endebles de Europa terminó transformándose gracias a Dibu gracias a Emery en una de las más competitivas de Inglaterra en el puesto número 4 está Lautaro Martínez el capitán goleador símbolo de Inter sumó 68 puntos en 11 jornadas diferentes el primero de todos los que hablamos que supera las 10 fechas estando en el power ranking Lautaro ha tenido goles ha tenido asistencias ha tenido partidos claves para que su equipo saque ventaja por lo cual era imposible no ubicarlo en un top 5 el puntaje dio que él está en el 4 que queda fuera del top 3 y que no es el mejor delantero argentino de la temporada pero el rendimiento del Auti lo posiciona muy bien está en un gran momento en Inter ojalá corte con su sequía goleadora en Argentina apenas vuelva en el puesto número 3 aparece Cuti Romero con 74 puntos en 10 fechas el mejor defensor argentino del año indiscutible esto es uno de los mejores centrales a nivel planetario a nivel global es difícil encontrar otro central con la anticipación agresividad y calidad de repertorio defensivo que tiene además del muy buen pase en largo que posee para poder romper líneas y también salir jugando claro Cuti Romero es una de las grandes estrellas de Postecoglu lo sufrió mucho cuando no estuvo el otro día casi se lo empatan cuando él salió por una molestia es vital para las aspiraciones del Tottenham un equipo por demás divertido pero tenemos que hablar de los dos primeros y los dos primeros son dos ex River el primero es Ezequiel Palacios el mejor mediocampista del año futbolista del Bayer Leverkusen de Xavi Alonso un jugador por demás interesante que encontró finalmente en este año su gran momento en Alemania una liga a la que le costó mucho adaptarse a nivel físico a nivel cultura a nivel fútbol a nivel continuidad 76 puntos en 13 fechas de los 15 poco ranking es el jugador que más veces estuvo en 13 jornadas diferentes no tuvimos otra que ponerlo en el top 10 del fin de semana porque la rompió toda con su equipo alemán que está actualmente en el liderato de la Bundesliga muy probablemente pelea hasta las fechas finales por ser campeón ojalá lo logren ojalá Bayer Leverkusen con Ezequiel Palacios logren el campeonato él es el número 2 del power ranking y quién es el mejor jugador del año para el power ranking de este canal de Giacomo bueno es Julián Álvarez 86 puntos fue al Diego en 11 fechas diferentes Julián Álvarez debió adaptarse a una nueva posición a ser media punta tras dejar el puesto de número 9 a Haaland de tener que reemplazar en cierta medida algunas funciones de jugadores como Gundogan de jugadores como De Bruyne para poder aspirar a tener minutos desde el arranque Juli Álvarez creo que se adaptó muy bien en ciertos partidos en otros no tanto pero su regularidad siempre rindiendo de 6-7 puntos para arriba le permitió estar en múltiples power ranking y así sumar puntos no creo que haya sido el mejor argentino del semestre para mí es Kuti Romero pero los puntajes son los que son ¿Qué campeones del mundo jamás estuvieron en un power ranking? Armani Rulli que estuvo gran parte del semestre lesionado Licha Martínez el mismo caso Tagliafico Foyt y Papu Gómez que estuvo suspendido el futbolista con mayor vigencia fue Exequiel Palacios Lautaro y Julián estuvieron 11 de 15 jornadas Soulet y Romero en 10 de 15 el jugador que más veces estuvo de forma consecutiva es Matías Soulet desde la quinta fecha de power ranking jamás faltó los que más veces fueron gran figura argentina del fin de semana Lautaro Enzo Kuti Romero Palacios Dybala y Messi todos ellos dos veces cada uno lo curioso es que Leo solamente participó de tres power rankings así queda el top 15 final así queda el top 10 final te leo en comentarios si estás de acuerdo si no también quién fue el mejor argentino de la temporada lo definís vos abajo en la casilla de comentarios adiós Más información Más información